¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo para más vídeos Natur. Como estáis viendo, este no es el formato que yo utilizo habitualmente, pero en este caso os quiero hablar de algo un poco diferente a los vídeos que yo voy subiendo. El tema está en el vídeo que muchos habéis visto, muchos no. Un señor, responsable del Ministerio de Transición Ecológica de España, en el que hubo un directo de más de una hora y pico, en el que venía a decir, resumiendo, que prácticamente su intención era prohibirnos obtener cualquier animal que no fuera un perro y un gato. Entonces vengo aquí a dar yo mi opinión, porque creo que este tema es un tema que me toca a mí bastante las narices. Nada, comentar un poco el vídeo y lo que yo pienso respecto. En el vídeo decía las excusas que ponía para llevar a cabo estas prohibiciones. En primer lugar, la zoonosis. Como ya sabéis, el tema del coronavirus supuestamente saltó de un murciélago a una persona. Es un tema que bastante toca la patata a mucha gente. Por lo tanto, es fácil de aprovecharlo para decir tonterías. Luego, otro tema era la protección de nuestra fauna autóctona. Ahí sí que tiene parte de razón. Hay especies exóticas que se escapan, crían y demás, y son un problema para nuestras especies. Pero no olvidemos que muchas de estas especies exóticas que tenemos en nuestro país no solo vienen a través del tema de la terrarofilia. Por ejemplo, el tema de los visones. Fueron liberaciones masivas producidas por gente del grupo animalista radical, que son los mismos que apoyan este tipo de leyes que quieren sacar adelante. Que en su día hicieron liberaciones, por ejemplo, y hay visones por ahí. El tema de la gambusia. La metió el propio gobierno para atacar contra el mosquito. Las larvas de mosquitos, se comen las larvas de mosquitos. De hecho, se llama pez mosquitero en muchas partes del mundo. Y luego, el tema, por ejemplo, de la pesca deportiva, introduciendo el black bass o el cirulo y demás, que tampoco tiene nada que ver con la terrarofilia. Y luego ya sí que tenemos los que vienen de la terrarofilia, que son, por ejemplo, las serpientes de Gran Canaria. Que al no haber serpientes, introducir una serpiente que se adaptó bien en terreno, está produciendo muchos daños a los lagartos de allí, a fauna de allí. Que hasta ahora no tenían depredadores y ahora lo tienen. Las cotorras argentinas y demás, ¿vale? Ahí sí que os tengo que dar la razón. Y luego, por otra parte, la destrucción del medio silvestre donde proceden muchos animales. Muchos animales, aunque se crían aquí, se siguen trayendo de otros países. Esto sí que lo veo yo fatal. Esto es una cosa que sí que deberían de prohibir. Lo que pasa es que mueve dinero y imagina, pues, que será el último que prohíban. Como debería hacerlo primero. Aquí en España ya tenemos suficientes especies de animales exóticos como para reproducir nosotros y intentar abastecernos nosotros mismos. Estar destruyendo zonas por ahí del mundo para atraernos a nosotros animales. Eso sí que deberíamos de erradicarlo, pero ya. Vamos por partes. El tema de la zoonosis y la protección de nuestros animales autóctonos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que veáis que esto no se trata solo de proteger a nuestras especies autóctonas, sino que también los votos y la opinión pública cuenta aquí mucho. No hay mejor ejemplo de animal dañino que se me pueda ocurrir que el gato. ¿Quién no ha visto una colonia de gatos callejeros? ¿Habéis visto cómo están las colonias normalmente? ¿Habéis visto el olor de pipí, de caca, de orín que se produce? Entonces, si queremos evitar la zoonosis, ¿no sería mejor primero prohibir los gatos? Ya que, primero, causan un daño espectacular a la fauna autóctona. No lo digo yo, lo dicen muchos estudios, lo podéis ver, están ahí y están visibles, ¿vale? Después, un gato que mucha gente lo tiene en el campo, sale al campo, mata a una rata, caza conejos, caza de todo. Muy fácil que una rata le pegue una enfermedad a un gato y que el gato luego te lo subas tú al sofá por la noche acariciándolo y te la pegue a ti, ¿no? No es más fácil eso que una serpiente, que no es un mamífero, que es un reptil, que es más complicado que se haga ese salto por tenerlas ahí, que normalmente ni se manejan. Las tienes ahí y prácticamente el único manejo que tienen es limpiarle un poco el terrario y poco más. No es más fácil que se haga zoonosis de un gato a una persona. No hace más daño un gato, no hace mucho daño un gato. Entonces, ¿por qué los gatos no se prohíben? Os lo digo yo por los votos, porque si lo hacen, se les tira la opinión pública encima. Entonces, no pongan excusas que quieren proteger a nuestra fauna y demás, ¿vale? Si quisieran proteger a nuestra fauna, se preocuparían con temas de, por ejemplo, los efectos trampas que me estáis acostumbrados a verme a mí. Bajar a pozos para sacar serpientes, lagartos, sapos y demás animales. Todos súper protegidos y que cada año mueren cientos de miles ahí. ¿Y quién hace algo a alguien para evitarlo? No. ¿Lo saben? Sí que lo saben. Hay muchas asociaciones que hacen informes y todo eso lo pasan a quien tenga que pasárselo. Lo saben, pero no quieren hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no interesa? Porque eso no se ve y hay que gastar un dinero ahí y entonces eso no interesa. Pues si interesa más, pues prohíbo a serpientes y demás, que a la mayoría de la gente no les gusta. Mira, todavía me voy a ganar algún voto que no tuviera antes y nada. Pero lo que te importe a ti realmente, no. Después, el tema de los perros callejeros, por ejemplo, y de los gatos callejeros. Es que aquí hay un tema, otro tema. Parece que si yo ahora crío aquí unas serpientes y las vendo, soy un delincuente. Porque yo me aprovecho de un animal para sacar beneficio propio y demás. Pero ¿qué pasa con las protectoras? ¿Os pensáis que ahí no se mueve dinero en todo ese mundo? Para acabar con el tema de destrucción de hábitats naturales de origen. Fácil. Cierra las fronteras. Que todo lo que se venda se cría aquí. Punto pelota. Ya está. Ahí sí que tenéis que prohibir. Para acabar con el tema de la zoonosis. Termina con los gatos, lo primero. Pero bueno, ya con esto me voy a ganar unos cuantos dislikes, pero es que me da igual. Si queréis defender a los animales autóctonos que tenemos. Ahí es donde tenéis que pensar un poco. ¿Vale? Que tampoco hay que pensar mucho. Solo hay que pensar un poco. Tenéis que en vez de prohibir. A ver, si vosotros mañana sacáis una ley y prohibís todo animal, que no sea un perro o un gato o un loro, por ejemplo, todo lo demás. Aves de mil tipos, reptiles y demás. Lo prohibís. Por ejemplo. Estas gutatas que tengo yo por aquí, por ejemplo. Tienen a un metro por ahí. Pueden costar, a lo mejor, yo que sé. 60 euros, ¿no? Por decir algo. Las prohíben. No solo pasan de valer 60 euros a no valer nada. ¿Vale? Por cierto, las tengo arreglas, ¿vale? Con su papel y con todo. No solo pasan de valer 60 euros a no valer absolutamente nada. Sino que encima te crean a ti un problema. ¿Por qué? Porque cuando se prohíbe un animal, normalmente lo que hacen es, vale, todos los animales que tenemos hasta ahora, tenéis que notificarnos que los tenemos. ¿Vale? Como pasa con los invasores, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un cerdo vietnamita. Y cuando lo pusieron en especies invasoras, tú tienes la posibilidad, en un plazo de tiempo, y decir, mira, yo tengo este cerdo. Entonces te dan un papel como que tú puedes tener ese cerdo, pero no lo puedes ni regalar, ni vender, ni hacer absolutamente nada con él. Te lo tienes que quedar hasta el día que se muera. Da igual que a ti te pegue una hernia en la espalda, que no puedas ni moverte, da igual lo que te pase, tú el cerdo ese lo vas a tener que tener hasta el fin de sus días o entregarlo para que lo sacrifiquen. ¿Vosotros pensáis que toda la gente que tiene animales exóticos lo va a hacer? No lo va a hacer nadie, porque nadie se va a amarrar a tener un animal hasta el fin de sus días, encima tener que ir, perder el tiempo y demás. ¿Sabéis lo que va a hacer? Lo van a tener. Y cuando se cansen de él, intentarán venderlo bajo manga, como se está haciendo con todas las especies hoy en día. ¿Vale? Con los pitones reales y con todo. Si no pueden venderlo bajo manga, entonces se van a ir al monte y lo van a asustar. ¿Qué es lo que os va a parecer? Mucha gente se va a asustar y mucha gente va a coger y se va a ir al monte y va a soltar sus exóticos. ¿Qué os va a pasar? Os vais a encontrar con una explosión de animales exóticos en los espacios naturales de España que no os podéis ni imaginar. Si en vez de prohibir, decís, vamos a regularizar todo lo que hay. Si en vez de poner problemas, por ejemplo, yo tengo, si tuviera cinco especies, cinco serpientes, por ejemplo, tendría que hacerme nucleosológico. ¿Vale? Si yo me voy a hacerme un nucleosológico, por ejemplo, estas serpientes son más inofensivas que un gato. O sea, un gato te hace más daño que cualquier serpiente de estas. ¿Vale? Esto es, nada, lo que ya te digo, un gato, un chihuahua o un loro te puede hacer más daño que cualquier serpiente. Por ejemplo, como las mías, como las cutatas. Si tú en vez de poner problemas para poder declararlos, por ejemplo, el tema de hacer un nucleosológico. Yo tengo cinco serpientes, tengo que ir a hacerme un nucleosológico. Si no lo tengo, no tengo que hacerme nada. Pero bueno, voy a hacerme un nucleosológico. Oiga, ¿usted qué tiene? Cinco serpientes. ¿Dónde las tiene? En un piso. No puede tenerlas. Vale. Quedas en la ilegalidad. ¿Tus serpientes quedan ahí? ¿Las has intentado o no has podido? ¿Qué tienes? Dos serpientes. Una pareja de serpientes. Vale, ¿qué quieres hacer con ellas? Reproducirlas. Pero tú no puedes tener un nucleosológico porque si no tienes cinco animales no puedes tener núcleos. No puedes hacértelo. No hay manera de legalizar los animales que tenemos. Lo que tenéis que hacer es coger y decir, vale, vamos a facilitar que cualquier persona, aunque tenga solo una serpiente, pueda inscribirla y pagar unas tasas. Que mira, eso os gusta, ¿no? Pagas unas tasas, que sean cinco euros, vais a recoger dinerico. Aunque sea pagar unas tasas y pero que esas serpientes queden ya fichas en algún sitio. ¿Vale? Que los tenga el seprona para que si un día puedan hacerte una inspección, puedan ir y controlar lo que tienes. Oye, que tengo tres serpientes. Tres serpientes inscritas aquí y ya está. ¿Vale? Que sea tan fácil como ir y inscribirlas. A ver, si pasas ya de un número ya determinado con unas características diferentes, tampoco es lo mismo. Seis serpientes, ¿vale? Que seis caballos. Tampoco es lo mismo. Muchas veces lo que pasa es que se equipara, se mete todo en el mismo saco, ¿vale? Entonces, si vosotros dais facilidad a que todo el mundo pueda regularizar sus serpientes, que si les crían puedan ir y darlas de alta en algún sitio, eso es lo que tenéis que hacer, controlar que todo eso esté bien controlado. Lo que pasa es que, claro, hay que tener ganas, ¿vale? Y hay que darle al coco. Pero, bueno, si os sirve de algo la idea de poner tasas, ¿vale? Que así os podéis llenar repulsillos de las arcas del Estado, pues mira. Conclusión. Menos prohibir y más regularizar y más dar opción a que se pueda regularizar. Este mundo no solo me va a repercutir a mí, que tengo una serpiente aquí. Le va a repercutir a mucha gente que vive de ello. Gente que vende terrarios. Gente que vende comida para estos animales. Gente que vende accesorios para todo este tipo de animales. Hay un mundo ahí que hay que alimentar muchas bocas. Y en plena crisis del COVID. Encima, atacar a una parte de la población de esta manera, criadores. No sé, vosotros mismos, ¿no? Después, mundo de rarofilia. Tú a un niño, ¿cómo lo explico? No le vas a meter el amor por la naturaleza. O te va a costar mucho más diciéndole cuando vayas por el campo y veas un lagarto a 15, 20 metros. Si es que lo ves, porque hay mucha gente que ni pisa el campo. Si es que lo ves. Le digas, mira, hijo, un timon lepidus. ¿Vale? Pero tienes que mirarlo desde aquí. Porque no te puedes acercar porque si no lo asustas y se va. Ah, sí, no. Los chiquillos no aprenden. Vamos a ver. Mi hijo, por ejemplo, yo le saco las serpientes estas. Las coge, las toca, las manosea. O sea, mi hijo el día de mañana, ¿vale? Va a saber perfectamente que una serpiente no hace absolutamente nada. Es más, de momento les gusta. Pero como mínimo, va a saber que no hacen absolutamente nada y las va a respetar. Porque yo se lo he indulcado, ¿vale? Si yo no tuviera estas serpientes, me sería muy difícil meterle el amor por los animales a mi hijo o explicarle que una serpiente no hace nada. Me sería muy, pero que muy difícil. Entonces, también sirve como educación para muchos nenes jóvenes que gracias a que su padre tiene un terrario, a que su tío tiene un terrario con una serpiente cogen ese amor por la naturaleza, cogen ese respeto por los animales y le pierden ese miedo que tanto daño hace a tantos especímenes al cabo del año que mueren en el campo o en casas muertos porque se lo encuentra alguien de una casa que nunca ha tenido trato con una serpiente y los mata. En mi casa, si yo no estuviera, pues seguramente que si una serpiente entrara a casa de mi hermano o algo, o de mi madre, pues seguramente acabaría muerta. Como estoy yo, ¿vale? Y ya llevo muchos años enseñándoles las serpientes y demás. ¿Sabéis qué hacen ahora? Cuando vienen las serpientes o las dejan tranquila o me llaman a mí para que las saquen de la casa, ¿vale? Pero eso, si no hay gente que les guste y gente que pueda enseñar eso, no va a estar. Poco más. Cambiando las cosas que tengamos que cambiar para dar facilidades a todos los criadores, a todo el que tenga un par de serpientes en su casa o un par de peces, lo que quiera tener. Y vamos a dejar tanto de tanta prohibición. Y si nos ponemos a prohibir, vamos a prohibirlo todo, ¿sabéis? Y no dejemos unas especies porque caigan bien y otras especies porque caigan bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo.